Va a inicio a la fase final del juicio contra los primeros ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres. En este caso la mayoría de ellos son militares y militares que estuvieron en retiro, que estuvieron trabajando como jefes de seguridad en la empresa de seis que fueron contratados por esta empresa para asesinar a Berta Cáceres. Ahí vemos al mayor Mariano Díaz Chávez, al excapitán Douglas Bustillo, vemos al egresado de la West Point del Departamento de Inteligencia y de Fuerzas Especiales, Roberto David Castillo, también que todavía no ha iniciado el proceso judicial contra él, pero que va a ser otro de los imputados en este caso. Hoy en estos primeros ocho sabemos que aquí hay autores materiales de este asesinato, es decir, gatilleros, sicarios que dispararon, que emprendieron, que desarrollaron todo el operativo para asesinarle el 2 de marzo del 2016. Y que sabemos perfectamente que la estrategia del sistema judicial en nuestro país es que este proceso judicial por la justicia para Berta Cáceres tope en estos empleados de DESA que están siendo procesados en este momento, como el señor Sergio Rodríguez, Roberto David Castillo, Douglas Bustillo, etc. O que han trabajado han sido vinculados a esta empresa para proteger nuevamente a la junta directiva de esta empresa. Así que nosotros hoy esperamos, yo en estos momentos me voy a movilizar para el tribunal de sentencia, esperamos realmente justicia, un proceso justo de respeto al debido proceso, en que también estas personas se puedan defender en las condiciones que se merece cualquier ser humano, porque la verdad es que aquí es un proceso sumamente irregular y que más bien está dando lugar para que ellos mismos queden en libertad. Argumentando después de que el proceso, el procedimiento no fue el adecuado, no fue el legal, entonces queremos que todo sea como manda la ley.